Muchachos nos reza una melodía para abrir paso a nuestros amigos del sonido Regal. Queremos cerrar esa participación de esta noche haciendo un hoberaje a uno de nuestros grandes amigos que nosotros tuvimos la oportunidad de contar con su amistad durante muchos años. ¿Lo conocimos? Allí en la bella ciudad de Puebla y muchos de ustedes, estoy seguro que lo conocieron, muchos de ustedes bailaron, muchos de ustedes estuvieron algún día en un baile que él amenizaba. Vamos a bailar y vamos a recordar para cerrar nuestra participación, uno de nuestros grandes amigos que hemos tenido la fortuna de tener a través de tantos años de música y que tuvimos la suerte de ver su espectacular crecimiento desde que era un sonido chiquitito, chiquitito, de San Baltasar, Campeche, allí en Puebla. Siempre te vamos a recordar, siempre vas a vivir en nuestra memoria, porque siempre fuiste, eres y serás el más sabroso. ¡Gracias por todo, Miguel! Vamos a cerrar con una de las cumbias que nos dejara Miguel Martínez. Gracias por tanta música y por tanto talento, Miguelón. ¡Con eso nos vamos! ¡Gracias! ¡El increíble sonido, Samurai! ¡El más solicitado y vibrador! ¡Vamos a bailar recordando al Miguel Martínez! ¡Con eso nos vamos! ¡Gracias! ¡El increíble sonido, Samurai! ¡Muchas dicen bien su cara, esas no quieren salir! ¡Nosotros, bandos locos, siempre te vamos a seguir! ¡Nomita, hermosa, casi guapo, chala, el meñito y con nuestro padrino, el Willy! ¡Mira ese cuartecito! ¡El increíble sonido, Samurai! ¡El increíble sonido, Samurai! ¡El carco loco nos apartó, loxtotitla! ¡Riza! ¡Ey, ya te hechizas! ¡A dónde miras! ¡Ya se está reportando la banda más odiando a escatos, locos! ¡Pita! ¡Mequeños, escatos y el pimpi! ¡Cuál quieres su... ¡Al aniversario de nada, sonido, ritmo 57! ¡Pita! ¡Mira esa niña, qué rica es su boquita! ¡Yo la quiero besar! ¡El increíble sonido, Samurai! ¡Vamos a bailar, ese! ¡Pero qué chica! ¡Venimos a ese poco a ser parte de la historia, mi Willy! ¡Que la Virgen te cuide y de nosotros no se olvide! ¡La banda padrota, panteonero, peche, mentorta y el chui! ¡Pita, el gordo, el cholo, pico y el chira! ¡Chuspa! ¡Chino la banda! ¡El increíble sonido, Samurai! ¡No te traje una banda porque no lo pude hacer! ¡Pero te traje la banda pa' que la desaconece! ¡Pequeño Cesar, Ángeles, Dayan, Dily, Sáenz! ¡Al anchano, me lo se veo! ¡De corazón! ¡El increíble sonido, Samurai! ¡El increíble sonido, Samurai! ¡Vamos a bailar, dice, mira! ¡No te traje la banda! ¡Suéltale, Miguel! ¡El increíble sonido, Samurai! Venimos por una sencilla razón Apoyarte mi Willy de corazón Chavitos sonideros siempre El increíble sonido Samurai Para la banda de San Bartón Los gatos locos, pequeños escatos Los palmeros, el gil y Nacho y el leches ¡Hálale! El increíble sonido Samurai Y esos fueron Miguel Martínez Barrio Boise y la fuerza C Niños de la 2 y 3 en el P3030 Niños 54, primos locos y morritos, alucinación ¡Ay, qué rico! Ritos enigmáticos ¡Qué loquito! ¡El policía es Alejandrito de Isla Huaca! ¡Risa! ¡Alan, Saúl, con sellado! ¡Voy una miradita! ¡Y varios picas de Cholito! ¡Sexito! ¡Porque y la hermosa Lupita! ¡Cierro corazón! ¡Cierro corazón! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Qué rico es tu boquita! ¡Yo la quiero besar! ¡Chulo, chiquiquín! ¡Somos y seremos morros que locos hasta la victoria! ¡Ja, ja, ja! ¡No te traje una mata porque no la pude hacer! ¡Te traje la mata pa' que la des a conocer! ¡Me canta un loco barrio de nada! ¡El famoso bocho representando a las orejas! ¡El guasarro veneno, cuchisaco y nata! ¡El guasi! ¡Wipi, wipi! ¡Y los morros que locos siempre recordando al Miguelón! ¡El increíble sonido Samurai! ¡No somos de tempito ni de sila! ¡Somos San Bartolito Tartolito! ¡Qué chulo sabor! ¡Siempre te vamos a recordar Miguelón! ¡Siempre serás el más sabroso Miguelón! ¡Algún día nos volveremos a ver compadre! ¡Siempre te voy a recordar compadre! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Gracias por tanto talento Miguel! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Yep! 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 ¡Suéltale a Miguel! ¡El increíble sonido Samurai! ¡No somos de Ireneza ni de tempito! ¡Somos los huesos de San Josecito! O los palmeros Pensaron que no seguimos, pero aquí vamos César Palmero de Conexión ¡El increíble sonido de Samurái! Mejor de Continental ¡Venga la guitarra! ¿Cómo suena el tiqui tiqui de mi guitarra? Pequeño César San Felipe Santiago Borro que loco de San Bartón Loxotitán Mira ese cuerpecito, ay que rico, me pone bien loquito Míralo caminar con esa sonrisa, ella te hechiza Solo una miradita y te enamorará, sexy loquita Borro de la treza, el chelo y el chanito Aquí chaca, el pocho y el gorro Y pesuta, chami loco, puro Sanfe papá Ya que rica su boquita, me la quiero plachar Siempre serás el más sabroso, Miguel ¡Suéltala, Miguel! ¡El increíble sonido de Samurái! Barrio Borre negado forever Angelito 3, Angelito Yorgil Pequeño Fantasmita y Morritas de la 18 La banda de Insta 4 ¿Y eso cómo va a ser un sonido de Samurái? Sonido Samurái de Miguel Martínez El increíble sonido Samurái ¿Cómo suena el tiqui tiqui de mi guitarra? ¿Cómo se llama? Yo soy fuertecito, ay qué rico Me atuende bien loquito Al salir de mi casa mi madre me dijo Esa sonrisa Llévate un rosario que vas a representar a todo el barrio Te enamorará La organización lindel Y el gorro Y el chino, Luisito, pollo, pacheco y hijap Esa sonrisa Esa sonrisa Otro tanque y el cáliz No la quiero besar Es muy, muy, muy continental ¿Y quién más? ¡Ay! ¡El increíble sonido de Samurái! ¡Más escandalosa! ¡Que, que, que sí señor, mi de no sé se ve o no! ¡Añe y en la reaga! ¡Tranquilo, pobre! ¡Ya llegué! ¿Con quién? ¡Ay! ¿Con quién? De Miguel Martínez ¡El increíble sonido de Samurái! San Bartón o Copiclán Nace una organización que anda haciendo historia Raza loca, catos locos Pequeños escaldos y el famoso Gilly Chuy y Ben Pipi Celano ¡Vamos! Chorro, barco, pancho, el guayarro y el toque ¡Bomba! El nopal Bato locos, el famoso, casi guapo ¡Mira que ya se va! ¡Ya se va! El increíble sonido Samurái De Miguel Martínez De Miguel Martínez ¡Gracias!